Oscar que mira, canta La Boheme, canta Loli Sánchez y canta El País, música, dale A la Boheme, canta La Boheme, canta La Boheme, canta La Boheme, canta El País, música, dale A la Boheme, canta La Boheme, canta El País, música, dale A la Boheme, canta La Boheme, canta La Boheme, canta El País, música, dale A la Boheme, canta La Boheme, canta El País, música, dale A la Boheme, canta El País, música, dale Esto se va a desarrollar en Zaragoza y ella va a hacer este... Tipo, Monserrat Cavalier, si es tipo así, los top, top, top. Sí. Es como era aprender a tocar la guitarra con King Richard, es lo mismo que eso, es parecido. ¿En serio? Sí. Entonces, acá tenemos una... Acá tenemos. Salida del casting de Soñando por Cantar. Salida del casting de Soñando por Cantar, va a encantar Comisier Cavalier. ¿Cómo se va? ¿Puedo decir una sola cosita? Es verdad eso, lo de la carta, pero hay un gran problema. No tengo plato para llegar. Te falta ventosa. Te falta ventosa. Aquí estamos. Si alguien puede ayudar... Aquí estamos, estamos en vivo. Hay un montón de gente de la cultura que está escuchando, tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como de cultura de Nación, como de cultura de todas las provincias que nos han cobijado y nos han puesto esa espalda para poder llevar este programa por todo el país con tanto éxito. Aquí hay una artista. Esto, acá han pasado cosas que ni nosotros lo pudimos creer. Yo lo sé. Me muero de vergüenza. Eso seguro que es idea de mi marido. Me muero de vergüenza. Pero la verdad que es un sueño y es algo que para mí es inalcanzable. Además, que una Argentina sea seleccionada entre tantas del mundo que se presentan para buscar una solicitud dentro de las clases magistrales de Montserrat Caballero. Es un honor tremendo. Te tienen que ayudar. Tenemos, todos la tenemos que ayudar para que viaje y para que esté ahí. Y vas a ir. Los sueños se cumplen. Vas a ir. Vas a viajar. ¿Qué pasa, Cabo? Me vuelvo loco acá. Es un placer grande. Yo te ayudo con 10 mil dólares. 10 mil pesos. 10 mil pesos. Valeria, vas a jugar en algo, ¿no? Ah, sí, sí. Yo también... No, no, no. Que él ayude con 10. Yo ayudo con otros 10. Yo te doy 10. 20, la pareja de Cabo y Valeria me encanta. Me encanta. Y yo ayudo con otros 10. Y yo con otros 10. No, me vuelvo loco. ¡Vendida, Loli! ¡Vendida, Loli! ¡Vendida, Loli! ¡Vendida, Loli! No, me vuelvo loco. Gracias, Cabo. Gracias. ¿Y viene Patricia? Se viene, se viene. Acabamos de vivir un...